Bueno, pues ya tenemos aquí de nuevo nuestro jugolín, que está otra vez en Curucán, pero temporalmente, porque la idea, ya os dije, que es que vaya por todos los lugares, que tenga jugadores dispuestos a disfrutar y emocionarse con el juego. La verdad es que el reto se puede dar por conseguido, porque lo hemos diseñado, lo hemos construido y ya lo hemos jugado, pero no por terminado, porque realmente queda mucho por seguir construyendo, porque puede haber nuevos personajes, nuevas posibilidades del futbolín y, sobre todo, nuevas posibilidades de juego. Realmente, la inauguración del espacio que hemos tenido en Menimeli, con las primeras jugadas, ha sido un placer disfrutarlas, porque empezamos con los pequeños, que son los que rápidamente se unen a esta conexión con el juego, pero es un juego que permite realmente y muy rápidamente que los adultos se conecten. Primero, jugando con cada uno de los niños y niñas que ya se habían acercado y dispuestos a jugar, pero inevitablemente la emoción conecta tan rápido y tan poderosamente que hubo muchos momentos en los que los adultos se olvidaron de las edades y estaban totalmente metidos en esta posibilidad de disfrutar. Así que solamente ha hecho empezar. Esto se va a difundir, a expandir, como si fuera la pólvora.